Llegaron los grupos armados que la agafaron, a dañar todo, porque ya empezaron a prohibir. Aquí se llenó de sembríos de coca y ahí fue donde entraron ya los paramilitanos. Esta es la vereda del placer en el Valle del Guamués, en Putumayo. Y aunque su nombre inspire la felicidad, paradójicamente sus pobladores la perdieron hace más de dos décadas por la disputa de narcotraficantes, guerrilla paramilitares y ejército. Entre 1999 y el 2006, el Frente Sur del Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia montaron una base en el pueblo, ejerciendo el poder absoluto sobre sus habitantes. La gente corría, gritaba. Una hora más o menos dura ese tiroteo. Bueno, ta, 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 otra vez. Pero de abajo ya eran los disparos, cuando ya llegó la corroja a recoger los cuerpos. Once personas inocentes, ahí en toda la cancha los acostaron. Y aunque los paramilitares lo sometieron, las mujeres fueron las principales víctimas de este nefasto poder. Un día le pasó a ella que llegaron tres paramilitares y ya usaron todos ustedes al tiempo de ella. Sí, ya ella no se aguantaba más, el cuerpo no se le aguantaba, la cabeza, ni la vida de ella era para más, sino que se tenía que ir de ahí. Estos son solo algunos de los relatos de guerra que los habitantes de El Placer quieren mostrar a los colombianos.